Duda los loquipimático y el desafío pone juanquís Pidi un beso inobtir el sexo en exceso yo me proceso Pidió reloj en el choque waterfront Duda el sexo en exceso yo me proceso Pidió un beso inobtir el sexo en exceso yo me proceso Pidió reloj en el choque waterfront Le gusta el sexo en exceso y en el proceso Le gusta lo kinky, nothing, que sea fancy Se pone cranky, si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso Me pide un beso, kinky, nothing, que sea fancy Se pone cranky, si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso Me pide un beso, kinky, nothing, que sea fancy Se pone cranky, si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso Me pide un beso, kinky, nothing, que sea fancy Si se pone cranky, si loco romántico Le gusta el sexo, en exceso Y en el proceso, me pide un beso Esa nena que tuve ya me chamaquita Aunque la vea con careta de nenita Ya medio barrio la probó, dicen que el novio está trancado Ella cayó por eso que anda bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita Insulta a tu que a mi madre es un nietecita Que media la han tirado, ella na' le ha importado Sigue con el vacilón y no se quita Si loco romántico Le gusta el sexo, en exceso En el proceso, en el proceso Si loco romántico Le gusta la kinky, no loco En el proceso, en exceso En el proceso, en el proceso En el proceso, en el proceso En el proceso, en el proceso Le gusta lo kinky, no ha him gaan Que sea fancy, se pone cranky Pide un beso Gracias.